hola cómo están bueno pues bienvenidos a un vídeo más hoy les voy a traer este tutorial de panes este un poquito pues los puedes utilizar para diferentes cosas si los haces miniaturas si los haces más grandecitos para llaveros ya como tú los vayas a utilizar yo no esta vez si no te voy a dar medidas para que pues básicamente lo que tú necesitas ver es el procedimiento de cómo se hacen y bueno vamos a iniciar haciendo uno vamos a hacer primero nuestro color de base pan que va a ser todo igual entonces yo voy a utilizar pasta blanca voy a pintar una buena cantidad aquí está voy a utilizar color ocre este color ocre pues así ya ya lo tengo este listo y va a ser una parte de ocre por 3 de blanca así para que tú más o menos sepas este cómo mezclarla y te va a quedar como un tono piel oscura no no oscura sino más amarillenta ahorita les voy a decir el tono que quiero porque pues éste se va a utilizar para todos los panes va de nuevo bueno vamos a hacer lo que es una palmerita o unas orejas depende de donde vivas aquí en donde yo vivo se le dicen orejas es un pan de hojaldre entonces qué vamos a hacer vamos a hacer una tira depende de lo grande que tú quieras tu pan pues ya vas a hacer lo más grande o más chico yo digo que así está bien más o menos como unos 20 centímetros 25 y vamos a empezar a doblar así fíjate que las dos puntas quedan dobladas al mismo nivel así para que ahí vayas este que vaya quedando igual entonces van a ir van a ir haciendo los mismos dobleces así ahora nada más la vas a pasar a un poquito haciendo presión hacia abajo así y ves cómo queda la forma ahora si tú trabajas con pastas y que no está muy aguadita pues entonces le ponemos poquito de pegamento así para que a la hora de secar se quede bien bien pegada y ahora lo que vamos a hacer es darle textura con tu cuchillito nada más acerciorate de que esté bien limpio le vas a dar como unas líneas siguiendo pues el espiral unas líneas para que se vea como si son las capas de hojaldre así y de igual manera de ambos lados si tú lo vas a hacer para imán o algo así para el refrigerador pues no es necesario que por la parte de atrás también hagas el procedimiento nada más por por un lado y ahora vamos a a matizar antes de que seque yo voy a utilizar este tono café rojizo y un poquito de café los dos los voy a mezclar que predomine el café rojizo no tanto el café oscuro ahora después de esto nada más le vamos a poner el azúcar ahí está vamos a ponerle pegamento por los dos lados tampoco que esté súper lleno porque nada más queremos que agarre así un poquito de la azúcar yo lo voy a poner así para no perder producto y voy a sacudirlo aquí mismo y mira así se ve pero ahorita que seque va a quedar mejor ahora vamos a dejarlo acá a un ladito para hacer los demás vamos a seguir ahora vamos a hacer un panecito que le dicen bombón o cortadillo aquí en México y vamos a hacer la bolita y vamos a extender dar como si fueras a a extender mucho pero no vas a extender simplemente nada más para darle ahí la formita y vamos a cortar el cuadro para cortarlo yo sí le voy a poner al cuchillo crema para que sea mucho más fácil para que sea mucho más fácil y va a ser ahora vamos a hacer un plan de extender un palyador que es tan alto que es tan alto que es tan alto realmente hay que hacer que es tan alto a las supertadas Ya estando así el cuadrito Lo puedes nivelar en tu mesa Si sientes que no quedó Bien cuadrado Y ahora lo que vamos a hacer es Yo tengo este cepillito Que lo uso para texturizar Entonces lo voy a pasar Por los lados Así con todos los lados Bueno miren ya le puse aquí la base rosita de arriba No hay más que ponerle pegamento Y ponerle aquí este Un cuadrito de pasta rosa Y ahora le vamos a matizar Antes de ponerle el granillo Que vamos a matizar Igual en tono Este café rojizo Y café oscuro Y vamos a matizar La parte de abajo Toda la parte de abajo Y vamos a subir un poquito hacia arriba Aquí Así Así vamos a hacer este Con todo el pan Ya que está así Ahora le vamos a poner el granillo Le vamos a poner pegamento En la parte de arriba Yo lo que hago Lo distribuyo así muy bien Y Tengo yo por ejemplo Tengo este Que viene Granillos de En colores Pasteles Más fuertes De chocolate Así Y tengo estos Que hice ahorita Miren Como todavía están pegados aquí Porque están recién hechos Este Más delgaditos Para el pan Entonces Si tú quieres saber Cómo hacer las brajeas Aquí también tengo en el canal El video de cómo hacer brajeas Así le ponen Cómo hacer brajeas O sprinkles Pero mi video Lo principal Es cómo hacer brajeas También Este Se los voy a dejar Aquí en la cajita De descripción Junto con el Flexi en cajes Si no me llevo A recordar Me ponen ahí En los comentarios Que ponga el link Este De De estos videos Entonces Ahí está Ahí está Ya con el Con el Granillo O brajea O sprinkles Como le digan Y Pues ya quedó Nuestro pan Cortadillo O bombón Como le digan En Donde estén ubicados Ahora vamos a hacer Vamos a hacer Un Un Tomate Este Tomate Es como Un Panecillo Vamos a utilizar Pasta En Color rojo Perdón Este Para mí Es Parece Rosa Pero al secarse Ya se hace En tono Rojo Este Este Vamos a ocupar La duya Vamos a ocupar Pasta roja Blanca Y la mermelada Este También La mermelada Que hicimos En un pasado video Vamos a hacer Primero La cerecita Una cerecita Que lleva Arriba Nada más Hacemos Una bolita Bueno Vamos a hacer Una bolita Con pasta roja Y después Vamos a hacer Este Que de la parte De arriba Quede más Como más Más chico Que de la parte De abajo Más Lo vas a Rodar Así Así Ahora Le vamos A Voy a Sacar Yo Bueno Miren Así está Así quedó El panecito No pude grabar No sé Se me cortó El video Donde le puse El coco Pero nada más Le pones Es pegamento Y Espolvoreas Ahí el coco O lo pasas Así como Como que lo Este Lo empanizas Y pues aquí está La cerecita Que hice Nada más Con una bolita De pasta roja Uy Se cayó Aquí está Y ahora Vamos a hacerle Vamos a ponerle Pegamento En la parte En la parte De arriba Porque le vamos A poner El Pues sí La decoración Como de De crema Entonces Tengo yo Aquí mi duya Y tengo Un Un disco Como de estrella Y va a sacar Así La pasta También Entonces Yo aquí La voy a pasar Alrededor Y aquí Voy a cortar Así La pasta Que no se utilice La guardamos Ahora En la parte De en medio Le vamos a poner Una Bolita De pasta Roja Nada más Para que rellene Pero le vamos A poner arriba Mermelada Así Y en este Ya pasado Video Les enseñé Cómo hacerla Aquí la tengo Se ve así Pero al secarse Va a quedar Más brillosa Y roja Entonces Le vamos a poner Así En la parte De en medio Y La cereza La vamos A llenar También Así Completamente Y la vamos A poner Ahí Como ya Trae pegamento La 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 Sí Pues el Como la Mermelada Ya se va a pegar Ahí solita Y así Y así Queda Nuestro Panecito Ahora Vamos Creo que aquí Voy a despedir El video Y vamos a venir En otro video Con la parte 2 De panecitos Y bueno pues Espero que les haya gustado Este video Ojalá me puedan ayudar A compartir A darle like Y suscribirte Nos vemos en el próximo video En la parte 2 Bueno Nos vemos Bye Chau Gracias por ver el video.